Qué loco Francisco Usal y Luis Piedra Buena Esto es olivo, loco O sea que para allá dos cuadras tengo el 59 Que va para la Lucila Para la Lucila Flores Che Qué bárbaro Seguimos a ver No Para la Lucila Flores Nó Para la Lucila Flores Un poco Lado No Un poco El Gracias.